Allí quedó la pelota en manos del arquero El arquero tomó la pelota con la mano Fuera del arco Fuera del área Por eso Viene el tiro libre Peligroso para los chicos De petroleritos ¡Nos aten! Vamos a ver como termina ¡Nos aten! ¡Lian! ¡Mirá la pelota! ¡Lian! ¡La pelota! ¡Dale! ¡Salí! ¡Salí! El toque La pelota que queda disputada allí El despeje ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Arquero con la mano! Ahí está El arquero que se quedó con la pelota Saca rápido Recordamos El torneo Martín Garrido Fútbol infantil De la ciudad de Cutracó El saque para petroleritos Partido por el momento está Nuevo Góles Allí viene el desborde del chiquito de petroleritos La pelota que se fue al tiro de esquina Se hizo el tiro de esquina La pelota que quedó bollando aquí en el área Recupera Nueva Esperanza Intenta progresar en ataque La pelota que queda en disputa allí Viene el ataque ahora La pelota que se fue al tiro de esquina Vean a ver qué dice el árbitro Una discusión allí Con un técnico, los papás El árbitro Con un reclamo La pelota que quedó Después de hacer el remate En manos del arquerito De petroleritos Fuerte Lía, fuerte La pelota que queda bollando Recupera La pelota y van a ataque Nueva Esperanza Muy disputado del partido